Simplemente se ha procedido a abstenerse, a declarar que es una estrategia que normalmente utilizo en todo y cada una de las causas. Sin perjuicio de ello, es muy poco el conocimiento que tengo. Bueno, ustedes vieron que llegué y fue casi instantáneo. Sí, efectivamente, la imputación son lesiones gravísimas. Hay una niña, una joven, que está internada en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, se está esperando su evolución y veremos con el correr de los días qué es lo que sucede. Doctor, en este caso, ¿su defendido va a ser trasladado al penal de Río Cuarto? Por lo que me notificó el secretario, sí. Esta misma tarde va a ser trasladado a la ciudad de Río Cuarto. ¿Está de acuerdo con esto? Yo no, no es una cuestión que yo pueda objetar. Es decir, el lugar de alojamiento de una persona detenida la dispone la fiscalía. Nosotros no tenemos injerencia en ello. Pero sin perjuicio de que, bueno, el delito que se le atribuye permite oportunamente plantear un recupero de libertad, que es lo que haremos. Lo que pasa es que, vuelvo a decirte, es muy prematuro en este momento. Antes de este planteo, de parte suya, ¿su defendido vendría nuevamente, sería trasladado para declarar aquí en Huincarnancó? No, no, no. En principio no. En principio va a seguir abstenido. Veremos cómo se va dando el desenlace de todo esto. Y de acuerdo a eso, veremos la necesidad o no de que él pueda aclarar algo. En este momento no requiere, a mi criterio, ninguna necesidad de aclaración. ¿No tiene antecedentes su uso de defendido? No, no tiene ningún tipo de antecedentes. ¿Un chico conocido de Mataldi? Sí, aparentemente una persona que tiene campos en la zona de Mataldi. La familia, por supuesto, no él. Y al mismo tiempo, la joven, la víctima en este caso, tiene su familia en la localidad de Jovita. Por lo pronto, hay dos localidades que, sin dudas, están consternadas por este hecho. No hay ninguna duda. Un hecho de estas características produce un impacto más allá de la gravedad del hecho en sí. Y no sabía que la jovencita era de Jovita, pero así debe ser.